¿Qué tal, pepineras, pepineros y pepinillos? ¡Qué calor hace, eh! Bienvenidos al Contrarrosco de los Monolegas. Con la R, la C, la D y la M. Equipo que nos visita esta semana. Real Club Deportivo Mallorca. Venga, correcto. Con la A. Gentilicios habitantes de la isla. ¿Tú qué decís el nombre de todos? El gentilicio. Bueno, de verdad, no aguantamos una, eh. Venga, alemanes. Correcto. ¿Nombre del presidente de las Baleares? Boris Johnson. Boris Johnson. Boris Becker. Boris Izaguirre. Boris, Boris. Venga, la damos por correcta. Boris, venga. Con la E, plato típico de Mallorca. La empanada. En la empanada estás tú. Ay, la ensaymada. ¿Sabes qué pasa? Que no puedo ir, con el lío que tengo, no puedo ir ni a Muestra ni a Mallorca porque tergiverso. Venga, te vamos a dar por buena, por correcta. Venga. Venga, con la F. Pero lo más importante para el Lega es ganar los partidos jugados en... Santander. ¿Qué es con la F? Santander, Almería, Oviedo, fuera de Caixa. Ahí tiene la F. Toma. Un segundo. Correcta, venga, correcta. Con la G, parece que estás pidiendo socorro, pero es lo que tienes que lavarte las manos. Gel, 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 gel. Con la H, ¿de las tres camisetas oficiales? Perdón, es que no oigo bien. ¿De las tres camisetas oficiales? Sí. ¿Cuál es la que te falta y que molaría que te la regalase el Lega en la talla L? Esto no tengo nada que ver yo con esta pregunta, ¿eh? El homenaje a los sanitarios. Correcto. En Leganés, con la I, perdón, en Leganés, estaba en los cines Nápoles, Avenida E. Ideal. Era el ideal para ir al cine. Ideal. No lo pillas. Correcto. Con la J, exclamación de Papá Noel y de la gente al reírse. Jo, 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 jo. La gente, ja, 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 ja. Y alguno hará je, 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 y se marca una canción en la serie G. Venga. Correcto. Con la L. Con la L. Ciudad de las Baleares que animamos a todo el mundo a ir como destino turístico. Mallorca. Siempre Mallorca. Con la N. Al tenista más famoso de la isla también le gusta... Nadal. Y guardar la ropa, que es muy apañado. Venga, siga, siga. Contiene la Ñ. Sí. Si no te lavas la cara, ¿te puedes saltar un ojo con ellas? Legañas. Legañas. Qué bonito ha quedado. Legañas. Legañas. O sea, juntamos todos y... Legañas. A mí me vale. Yo creo que a mí me vale. Correcto. Venga. Con la O. Con la O. Coche que causa furor entre los universitarios británicos. Buah. El Oxford fiesta. Oxford party en inglés. Oxford party. Correcto. Porque party y repari se llama la mejor party. Con la P. ¿Cuál es el aceite que no consume en la isla de Mallorca? El de Palma. Correcto. Con la Q. Código para leer las cartas de los restaurantes en la actualidad. S-M-N-S. Q-R. Toma, dos en una. El código Q-R. Bueno, con la R. Esta es la Q. Se lo acabo de decir ahora mismo. Vale, la damos por bueno. Venga. Con la S. Jugador llamado a pilotar el Lega. Shibasaki GP. Sí, señor. Gaku para los amigos. Shibasaki GP. Con la T. Deporte que causa estragos en la isla. Terra Zoning. Sí, sí, Terra Zoning. Terra es el sitio de donde eligen para dar el brinco y zoning hacia donde van a dar el brinco. Entonces es Terra Zoning. Tengo Terra Zoning, ¿no? Sí, sí. O sea, está. Con la U. Correcto. Con la U. Mes del año en el que estamos. ¿Perdón? Mes del año en el que estamos. El último. Claro. Me ha dicho con la U y el mes del año en el que estamos. Es el último. Si me hubiera preguntado con la D sería diciembre. Pero pues con la U es el último. Pues correcta la U y correcta la D. Claro. Con la V. Ciudad española que le ha quitado a Lisboa el sobrenombre de la ciudad de la luz. Vigo. Vigo. Además tiene un actorazo allí. Vigo Mortensen. Me encanta. Con la X. Signo en la quiniela del Tenerife-Leganés. Va a ser un partido disputado ese. No sabemos cómo puede acabar la cosa. Pero yo creo que apostaría por una X. Poco correcto. Con la Y. Y. Canción de danza invisible y nombre de la que más manda el alegastor. Yolanda. Correcto. Y con la Z. Aprovechando las fantásticas aguas del mar Mediterráneo, deporte acuático que se realiza en ellas. Buah, eso tengo yo intención de hacerlo próximamente, ¿sabes? Zubmarinismo. Zubmarinismo. Ahí. Con Z. Zubmarinismo. Bueno, pues hasta aquí el contrarosco del Monorega. Muchas gracias. Nada, gracias. De nada. ¿Y qué he ganado? A lo mejor no. Por no ser quisquillas. A lo mejor la camiseta. ¿Puede ser? Venga. ¡Aúpa, rega! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!